Mi nombre es YosconMigio, pueden solo decirme Gio durante el periodo en el que los voy a estar acompañando. Tenemos una pequeña lista de juegos... Tenemos una lista de juegos bastante entretenida para lo que se viene ahora. Con Robocop siendo el siguiente juego que vamos a tener. Robocop. Si alguno de ustedes alguna vez ha jugado algún juego de NES que está basado en una película, sabrá perfectamente que son juegos bastante malos. Estoy tratando de cargar el stream, me pueden dar un segundito. Un poco de... ...lo menos janko. Todavía janko, pero bastante para mostrar. No puedo esperar para hacerlo. Por cierto, cuando vamos a pasar este chat, por favor, se siente libre de poner todos tus favoritos Robocop 1-liners. Ok, entonces, vamos a comenzar. Y vamos. Ok, entonces, este es Robocop para el NES. Y sabes, es bastante interesante que simplemente cambie así. Esta es la velocidad que vas a buscar con todo el juego. Por cierto, este juego... ...ha el bloque más romperos que podré ver en cualquier juego. Como pueden ver, cuando salvo seleccionando el tipo, le iegarlo por un segundo. y no tomo daño, y los enemigos solo me vieron a través lo que hace es muy fácil pasar, a veces me pierdo el botón de selección pero mi control se hace un poco blanco, pero eso es bien, tenemos bastante de vida si el player, espérame, voy al... vamos este es el primer boss y ahí está el primer boss ¿se recuerda en el filme, cuando el hombre robó el barrio? ya, ese es el primer boss de este juego y luego continúe este es uno de los más pacifistas que se ve uno de los más fáciles que se ve y probablemente uno de los más divertidos es realmente un divertido pero como pueden ver, los enemigos en este juego nada más genérico hemos solucionado los problemas y aquí estamos con este precioso juego Robocop para NES llevamos un minuto 31 de lo que podría ser una round de 15 minutos más o menos este juego es Robocop caminando y golpeando gente el juego o sea, aquí tenemos a un robot gigante que si alguno de ustedes ha visto alguna vez la película de Robocop probablemente sepa que Robocop es básicamente indestructible y... y bueno, aquí es un robot que camina, golpea gente y entra en puertos por supuesto, también es un robot que puede hacer moonwalk y golpea paredes porque sobre... porque de esto trataba la película, definitivamente obviamente quiero llamar la atención al hecho de que este es un juego de Robocop que en su tiempo era una de las películas más violentas y sangrientas que habían salido en el cine y... sacaron un juego para NES para que tus niños pudieran jugar el juego tranquilamente y por supuesto, como mueren los enemigos es muy divertido como saltan como si fueran un pez en el aire es un juego que... por supuesto eh... es especial aquí tenemos el... el shooting range eh... claro, ya que no pueden ir al cine jueguen el juego de Robocop eh... claro, aquí tienen un shooter de NES porque los shooters de NES eran muy entretenidos donde Robocop está practicando su puntería su... increíble puntería y... sí, están hablando de que, bueno esta parte, esta facción del... de... del juego es algo que no volveremos a hacer durante básicamente todo el juego es un minijuego que aparece aquí y no vuelve a aparecer jejeje porque, obviamente, si tienes un juego de NES que tu objetivo es venderlo y tú sabes que no es muy bueno tienes que añadirle algo extra para que se parezca contra, por supuesto eh... volvemos al robot que no va a estar matando a los enemigos va probablemente caminar y... y... hacer damage boost por casi todos los personajes en el juego eh... le dispara a un tipo que está... que no le permitía pasar por la escalera deja que le peguen en el... en la armadura y sigue caminando eh... porque así es como funciona un policía robot ok, eh... no quiso subirse al elevador jejeje pero ya se subió el elevador y ahora, eh... continúa claro van a haber bastante Moonwalk en las escaleras porque es un strat que sirve para apuntar bueno, no hizo Moonwalk ahora pero ahora sí lo hizo sirve para apuntar a los... a los enemigos que están arriba que no te dejan... eh... que no te dejan avanzar y también podemos hacer Moonwalk bajando las escaleras que eso es algo que no recomendaría que intenten en casa porque probablemente si quieren hacerse el Robocop lo único que van a tener de Robocop es que van a tener que ser Cyborg eh... bueno, aquí tenemos el siguiente elevador del cual hay que esperar porque esto es un juego muy realista y... por lo tanto es necesario esperar si, aquí están diciendo que subir y bajar por las escaleras en este juego es básicamente un strat un... 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 es básicamente algo que necesitas practicar porque los controles del juego son tan malos que... necesitas realmente una buena coordinación de cómo presionas tus botones para rápidamente subir y bajar a las escaleras alguien piensa en como las escaleras de los Castlevania clásicos pero 10 veces peor y ahí tenemos... rápidamente flacheamos con la super buena cinemática de Robocop hablando donde lo único que hicieron para animar a Robocop hablando fue... eh... hacer que sus labios se movieran nada más, solo los labios es una imagen estática de Robocop con unos labios exagerados hablando como un idiota y es una de las mejores cosas que tiene este juego jajaja claro, eh... aquí Robocop este es un Robocop pacifista ni siquiera se está centrando en matar a los villanos simplemente camina y no deja que nada lo... lo detenga este es Robo Terminator y claro, aquí le disparamos a una máquina hasta que explote y nos deje pasar puede hacer 0 daño si solo salgas select excelente bueno... no debería haber estado caminando con Clarence Boddicker y de aquí volvemos a subir a la siguiente parte de este nivel donde volvemos a ver la misma estrategia de este Robocop caminando el juego este es mi Walking Simulator favorito, a decir verdad o solo mascar volvemos a machear para destruir a otra máquina disparándole balas seguimos avanzando y dejamos que alguien nos dispare y no nos importa el tipo ni siquiera se da vuelta para seguir disparándote dispara una vez hacia adelante y después tú pasas por el lado de él y sigue disparando hacia adelante porque así es como funciona ser un enemigo en un juego aquí tenemos a 209 y claro, apretar select en este juego evita el daño por algún motivo y por lo tanto no recibe daño por los golpes que le hacen los jefes literalmente ni siquiera le importa al apretar select básicamente el juego funciona en apretar select y caminar nuevamente tenemos ahora los shooting targets que obviamente es el minijuego de 30 segundos que tenemos que estar obligados a jugar y bueno, esto es Robocop, básicamente eso es no podemos esperar mucho más de un juego como este la verdad se nota que era un intento en el periodo de ganar más dinero con una franquicia que se hizo famosa así como Robocop sacó Robocop 3 y ya sabemos como terminó eso luego pasamos al siguiente nivel si bueno, básicamente este nivel está basado como en una parte de la película donde alguien cae en una en una, en un, como, no sé si era un recipiente digamos un recipiente ya, porque no estoy seguro que era, no recuerdo muy bien la película pero que era como un recipiente de de desechos tóxicos y decidieron hacer un nivel completo basado en esa idea porque probablemente estos tipos tienen tanta idea de la película como yo obviamente hacemos moonwalking, disparamos agachados porque así es como funciona hacer Robocop bueno, aquí estaba hablando de que hay unos sniper rifles, unos rifles de francotiradores en la película que eran extremadamente poderosos y extremadamente fuertes y el tipo que estuvo ahí respawneando varias veces spawnea con uno de esos de, con uno de esos rifles entonces aprovechando el bug de que todos los enemigos de que todos los enemigos respawnean constantemente en este juego uno puede tener 6 balas de este rifle que de 2 disparos ya mató al jefe del nivel y ya estamos en el último jefe del juego y si, este error, estos los errores gráficos que están pasando son parte del juego, no es un glitch que haya pasado son parte de la programación que tiene el juego un excelente trabajo de programación por parte de unos increíbles desarrolladores por supuesto, como el juego ya nos estaba torturando con lo lento que se movía Robocop nos tienen que colocar en una, en una máquina que constantemente nos está empujando hacia atrás mientras nos dispara un helicóptero pero realmente no le importa porque es Robocop y estamos llegando casi al jefe final ya si, esta es la última etapa y si, hay que hablar de que este juego tiene uno de los soundtracks más geniales toma los 3 primeros segundos del tema de Robocop de la película y los respite Ad Nation no hay nada mejor que eso y ahora vamos a cambiar a la metralleta dispararle a este, a esta máquina nuevamente esta torreta cambia la pistola, otra vez este era un juego bastante llamativo porque era un juego 2D que tenía cambio de arma otra bala de sniper rifle porque uno nunca sabe porque es muy malo como eso toma otro elevador él tomó un elevador en la película así que tenemos que tener muchos elevadores obviamente aquí estamos viendo un paseo de Robocop día a día super sniper 3, 4, 4 balas select para evitar el daño 6 balas y pistola y eso es Robocop y eso fue el juego y eso chicos ha sido Robocop 1 para NES bueno, por si no por si quieran algún día jugar este juego y aquí vamos no, no se si la vamos a ver no, la vamos a ver bueno, Robocop disparando y el personaje muriendo y... gracias por su cooperación gracias por cooperación no causen problemas y este juego fue grabado por Data East USA y... bueno eso fue Robocop si alguno tiene curiosidad sobre los juegos de Robocop en la NES les recomiendo dos cosas uno, jugarlos pero si quieren ahorrarse los posibles efectos secundarios y consecuencias que tenga darle tanta mala cosa a su cuerpo pueden ver el video de... pueden ver el video de... de Angry Video Game Nerd que tiene sobre la saga de juegos de Robocop eh... habla de los 3 juegos de Robocop de NES porque hay 3 porque por supuesto si una saga era importante en esos años tenía que tener más de un juego en la NES y... y... y...